hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches según la hora que nos vean reciban como siempre un cordial saludo de parte del equipo de JJE Car Solutions recordamos que somos un taller especializado en el grupo Chrysler en diagnósticos de vehículos del grupo Chrysler que comprenden las marcas Jeep Dodge Chrysler Ram fíjense el día de hoy le traemos este vídeo vamos a ver este caso de una Dodge Journey año 2012 motor 2.4 donde el cliente nos indica que se le encendió en varias ocasiones la luz de rayo rojo ya muchos lo deben conocer los usuarios estos vehículos siempre tienen el temor de que sea el cuerpo de aceleración que es el que más falla aquí lo tenemos el famoso rayo rojo nosotros hicimos ya el escáner ya de hecho ya hicimos este diagnóstico ya vimos dónde está el problema pero aún no tenemos este caso en nuestro canal de YouTube así que vamos a proceder hacerlo entonces fíjense nosotros realizamos este escáner ya hicimos un barrio de códigos y el único código que nos presenta aquí en la computadora de motor es el código 2173 que indica que se ha detectado una fuga de vacío o flujo de aire elevado acumulación lenta esto lo que quiere decir es que él para darle un poco más la explicación técnica es que el map que es el que detecta o mide la presión que hay dentro del múltiple de admisión está midiendo el dicho vacío y según las condiciones de motor la PCM detecta o calcula que no son correctas qué quiere decir esto que la computadora la PCM calcula que por poner un ejemplo en ralentí la 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 medida del map debería estar aproximadamente entre 60 61 kilopascal y cuando en realidad está en 58 55 50 cuando esto ocurre se genera el código de falla p 21 73 si la diferencia es mayor se generará entonces el 21 74 que es acumulación rápida como dice aquí aquí se acumulación lenta quiere decir que la fuga es más grande todavía sabemos bueno bastante los usuarios saben que apenas aparece el rayo rojo van directamente con muchas de las personas e incluso técnicos van directo a reemplazar el cuerpo aceleración y cuando hacen las pruebas detectan que la falla vuelve nuevamente y se dan cuenta en ese momento de que el problema no es el cuerpo aceleración entonces qué vamos a hacer nosotros vamos a hacer este diagnóstico nuevamente como les indico ya hicimos este diagnóstico ya sabemos dónde está el problema pero vamos a compartirlo para que sepan cómo se debe atacar este tipo de fallas cómo hacer el diagnóstico correspondiente vamos a hacer dos pruebas vamos a hacer dos pruebas para que puedan observar un las dos maneras que se puede hacer de cómo detectar si la fuga porque normalmente cuando aparece este código de falla normalmente cuando aparece este código de falla el problema más común que se da es cuando aquí tenemos el múltiple de admisión normalmente cuando se genera ese código de falla es porque entre este múltiple que es el múltiple de admisión y la culata hay una empaquetadura de goma esa empaquetadura se tosta se aplana se pone deja de sellar y por ahí empieza a entrar el aire entonces vamos a hacer dos pruebas vamos a hacer una prueba que vamos a utilizar el escáner vamos a utilizar la señal del sensor de oxígeno para verificar si aquí hay entrada de aire y la otra la vamos a hacer con la máquina de humo que tenemos acá vamos a utilizar también entonces lo primero que vamos a hacer voy a dejar la cámara por acá de momento voy a poner paso un momento y voy a buscar unas cosas para poder hacer y preparar el escáner para poder hacer la primera prueba ok amigos volvemos por acá con la primera prueba que vamos a hacer que vamos a hacer vamos a ubicar aquí en el escáner ok vamos a entrar acá en lo que son lo que es la pcm ok que esta que aparece acá como sm vamos a ingresar acá vamos a buscar los que son los datos en vivo o los live stream también aparece por eso con varios nombres los escáner vamos a ingresar en los datos en vivo de la pcm y vamos a buscar el ítem o el valor que habla sobre la señal del sensor de oxígeno de oxígeno de oxígeno número uno vamos a buscarlo acá vamos a buscarlo por acá aquí lo tenemos voltios del sensor o dos del banco 1 ok entonces ahí ya lo tenemos el valor vamos a tratar de ponerlo en gráfica no sé si se logra apreciar bien ahí el valor ok vamos a proceder entonces encender el motor un segundo aquí fíjense que en este momento no hay falla déjame cerrar la puerta acá para que vean la luz está apagada de hecho no hay ni siquiera luz de check engine encendida así que lo primero que vamos a hacer es obviamente obviamente disculpen está este código de falla tiene un procedimiento tiene una carta diagnóstico que seguir pero no vamos a hacer esa parte por ahora como les digo ya tenemos ya ya sabemos dónde está el problema sabemos que hay una fuga ya detectamos efectivamente que la fuga está por acá pero lo que queremos mostrar en este vídeo es cómo determinar con dos técnicas cómo determinar dónde se encuentra la fuga y si efectivamente hay fuga no entonces fíjense que acá tenemos fíjense que acá tenemos ya la señal del sensor de oxígeno número 1 que ese sensor se encuentra que es el sensor número uno la señal normal de ese sensor tiene que ser de esta manera él tiene que ir oscilando entre 0.1 y 0.9 volt que quiere decir esto o que o que indica cada cada señal o que indica la señal cuando la señal está por encima o está arriba o está por encima de los 0.5 volt indica que está detectando que hay una mezcla rica que hay una mezcla o que el resultado de la explosión o de la combustión da como resultado una mayor cantidad de menor cantidad de aire y más cantidad de combustible cuando la señal está en este está hacia abajo está en la parte inferior indica todo lo contrario que quiere decir que hay más aire que combustible obviamente ella siempre o la PCM la computadora motor siempre va a tratar de que la señal sea así haciendo los ajustes de combustible correspondiente mediante el tiempo de apertura de los inyectores entonces que nos dice la teoría nos dice que si en este punto si en este punto hay una entrada de aire nosotros vamos a colocar limpia carburador con mucho cuidado vamos a colocar un poco de limpia carburador por aquí por esta zona por arriba y si la fuga está presente la señal del sensor de oxígeno se va a quedar un momento o un periodo más largo en mezcla rica o sea con la señal algo así pero obviamente mucho más corrido de hecho fíjense que esos pequeños glitches esos pequeños por decirlo así esas señales erradas es porque efectivamente hay entrada de aire en la empaquetadura o no necesariamente por la empaquetadura sino por otro lado pero como les digo ya nosotros detectamos que es por la empaquetadura el múltiplo ¿qué vamos a hacer? vamos a colocar entonces un poco de limpia carburador vamos a colocarlo por acá más o menos y fíjense lo que pasa con la señal fíjense como la señal se queda estática arriba ¿qué quiere decir esto? que existe la entrada de aire hacia el motor y por esa entrada entra el limpia carburador que vendría siendo como un combustible y no detecta el sensor de oxígeno como que hay mayor cantidad de combustible más que oxígeno vamos a volver a hacer la prueba nuevamente colocamos y fíjense como se queda estática la señal del sensor de oxígeno se queda en mezcla rica esta es una primera prueba que podemos hacer para determinar si existe fuga ya con esto ya determinamos que efectivamente hay una fuga en la empaquetadura igual podemos utilizar en la misma prueba para colocarlo en esta tubería que viene desde acá esta tubería que tenemos acá esta válvula que tenemos acá es la válvula de furga de canister esa válvula se abre para permitir que los gases que se acumulan en el canister o los gases que vienen desde el tanque de combustible, el depósito de combustible no sean liberados a la atmósfera, al medio ambiente sino que más bien vengan por acá pasen por esta línea y lleguen allá abajo a la parte inferior de múltiple admisión y sean metidos hacia el motor para que estos sean quemados si esta tubería también tiene fuga va a generar el mismo código 2173 al igual que esta tubería que viene desde acá toda esta tubería que viene es la tubería de vacío, que genera vacío para el servofreno que es ese que tenemos allá atrás ¿para qué? para que el pedal obviamente pueda ser más suave al momento de pisar el freno si esta tubería también tiene alguna fuga, si está rota, si se tiene alguna entradita de aire va a generar el mismo código de pan ¿qué podemos hacer nosotros? colocamos igual también el hipercarburador tanto por el recorrido de toda esta tubería como por el recorrido de la tubería de aquí abajo ¿ok? pero esa no la vamos a hacer por el momento porque ya determinamos que hay una entrada de aire aquí en la empaquetadora de múltiple admisión ahora vamos a hacer la otra, la siguiente prueba que va a ser para esto si tenemos que hacerlo ya con el motor apagado esta prueba la vamos a hacer con la máquina de humo que tenemos acá voy a poner aquí la cámara mientras voy haciendo la instalación de la preparación de la máquina de humo lo que hace es meter humo a presión por el múltiple de admisión o por donde necesitemos utilizarla y así detectar dónde sale el humo y poder detectar dónde se encuentra la fuga esta máquina en específico se conecta o trabaja con la corriente de la misma batería del vehículo quizás esta parte la colocamos un poco más rápido para no hacer el video tan largo vamos a conectar la salida del humo a la parte trasera fíjense, no sé si se logra apreciar ahí, vamos a ver como se logra apreciar ahí, fíjense que ahí ya empieza a salir humo vamos a ver si se logra ver fíjense que ahí ya sale el humo, ok vamos a parar acá tenemos que sacar esta tubería tenemos que sacar esta tubería de acá esta es la válvula PCB ok, tenemos que sellarla acá en esta punta porque si no la sellamos aquí en lo que se llene todo el múltiple de humo va a pasar hacia acá, hacia el tapa válvulas y nos los va a botar por esta tubería de acá entonces no queremos que eso pase vamos a colocar un tapón acá para que el humo no se nos pase, no se nos salga por acá vamos a colocar este taponcito acá y vamos a sacar esta tubería la tubería que viene del filtro de aire que va a ser múltiple de emisión vamos a sacar esta ok, sacamos acá y acá vamos a colocar el adaptador esto lo que hace es lo vamos a llenar él va a sellar se va a llenar bastante, se va a inflar y por acá va a salir el humo que vamos a inyectar por acá vamos a colocarlo aquí fíjense que ahí ya no lo puedo sacar ya está bien asegurado y colocamos acá la punta se va a inyectar el humo y prendemos nuestra máquina vamos a ver vamos a empezar a ver si por esta parte deberíamos empezar a ver el humo ah, espéreme, espéreme, espéreme me faltó algo muy importante como tenemos que hacer esta prueba para que este humo pueda ingresar completamente hacer múltiple de emisión tenemos que accionar el cuerpo de aceleración desde donde lo vamos a accionar vamos a pasar contacto acá y vamos a nos vamos a ir al escáner nos vamos a ir a vamos a ir a las pruebas especiales o pruebas de actuadores este creo que está aquí en prueba de sistema y vamos a buscar una función que se llama prueba de empujador de leva según esta traducción DETC D-electrónitro del control o sea del cuerpo de aceleración esta prueba lo que nos permite es que nosotros al pisar el acelerador el cuerpo de aceleración empiece a abrir y a cerrar nosotros necesitamos tenerlo abierto le damos ok ahí ya escuchamos que se energiza el cuerpo de aceleración y lo que necesitamos es usar un tubo si vamos a utilizar un tubo para accionar ese cuerpo ese cuerpo de aceleración o no mejor no bien porfa vamos a pedirle aquí una ayuda ¿tiene corta con él? vamos a pedirle aquí ayuda porfa acelera ahí a fondo por favor ok él lo que va a hacer es ahí escucha el cuerpo de aceleración él está acelerando a fondo tiene el pedal del acelerador pisado vamos a ascender de nuevo la máquina de humo y vamos a ver donde tenemos la fuga vamos a ver donde empieza a salir donde empieza a salir el humo igual el motor está un poco caliente porque el cliente lo trabajó hace como una media hora no se ha enfriado completamente pero esta falla generalmente ocurre cuando el motor está frío ya que todos los materiales están contraídos están en su estado original y esto hace que la fuga sea mayor fíjense que ahí empezamos a ver el humo está saliendo por acá no se si se puede apreciar ahí en el en el video fíjense si se ve se ve clarito ahí está saliendo y de este lado también tenemos otro fíjense como está botando humo bastante vamos por acá ok entonces ya con esto determinamos que la causa principal la está generando de este código de falla la está generando esta empaquetadura entonces que vamos a hacer ya nosotros conversamos con el cliente ya como les digo ya hicimos este diagnóstico ya allí en gracia vamos a tocar acá nuestra máquina entonces lo que simplemente lo que hay que reemplazar es esta empaquetadura sacamos el sacamos el múltiple limpiamos ahí que seguramente esto debe estar muy sucio y cambiamos la empaquetadura montamos y listo ya el problema está resuelto esto a video se lo indicamos porque esto también es una falla muy común esto es una falla muy común en estos motores 2.4 y como es tan común también el problema del cuerpo aceleración muchas personas y técnicos como le indiqué al principio del video apenas ven el rayo rojo salen de una vez a cambiar el cuerpo aceleración cuando el problema es otro otro caso también que se puede presentar es que ese código 2173 se genere por culpa del cuerpo aceleración pero cuando esto ocurre normalmente aparece el código P2173 y viene acompañado de un código como por ejemplo el P2110 P2112 P2118 viene también con esos códigos y ya ahí uno puede hacer las pruebas ya al cuerpo aceleración de hecho ya nosotros sacamos esta manguera esta tubería que va hacia el cuerpo aceleración ya la sacamos vimos el estado del cuerpo aceleración está bastante sucio está con bastante hollín y pero le hicimos las pruebas correspondientes y el cuerpo aceleración está trabajando perfectamente por lo menos lo que es a nivel mecánico ok aparte que tampoco tenemos códigos de falla relacionados al cuerpo aceleración por lo que no no es necesario indagar más allá en el tema del cuerpo aceleración entonces igual de todas maneras para hacer esta prueba nosotros hacemos la corrección y volvemos otra vez a colocar la máquina de humo porque el humo siempre va a salir por la fuga más grande si existen 3 o 4 fugas o 2 fugas el humo siempre va a buscar de salir por la más grande o por la que tenga menos resistencia después es posible que uno al hacer esta reparación al volver a hacer la prueba pueda salir por otro por otra fuga más pequeña pero normalmente en este caso en esta en la experiencia que tenemos nosotros con estos con estos motores simplemente es por la empaquetadura del múltiple emisión así que bueno le dejamos este video por acá esperemos que les sirva de ayuda al momento de realizar el diagnóstico de este código y recuerden siempre siempre lo importante es el diagnóstico antes de reemplazar cualquier componente cualquier repuesto cualquier pieza siempre es importante realizar el diagnóstico y determinar donde está el problema esperemos que les haya gustado el video recuerden seguirnos ahí en el canal darle like al video y bueno esperemos vernos como siempre en otro próximo muchas gracias chau